Ya es terrorismo, ya estamos hablando de otros niveles, estamos hablando que a estas personas que hayan generado esta situación, pues creo que no les interesa para nada el tema de la seguridad de terceras personas. Ellos atacan, atacan y si hay bajas, si hay efectos colaterales por ellos es sin importancia. Creo que tenemos que cuidar mucho esos detalles, incidencias que no se dan normalmente y que están ocurriendo, hay que estar nosotros alertas. Lo que pasa, yo soy de las personas que lo que pasa en otra entidad sirve de enseñanza para mí, sirve de atención, sirve de estar atentos. Afortunadamente el grupo de comando que tengo de trabajo nos compartimos mucho de la información y estamos atentos en cualquier situación que se pueda presentar. Entonces estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo, haciendo uso de todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, la vigilancia que tenemos aérea, la área de tierra, el área de apoyarnos con videocámaras, vigilancias. Entonces todo eso también ha permeado mucho en el que estemos trabajando nosotros en beneficio de la ciudadanía.